En poco más de 15 minutos y con una atronadora ovación de los presentes a su finalización, se ha celebrado con total normalidad y bajo la supervisión del notario a petición del Ayuntamiento de Huelva, Carlos Toledo, la esperada Junta General Extraordinaria de Accionistas del Recreativo de Huelva en la que se ha procedido a la destitución como consejero delegado y su expulsión del club de Pablo Comas Matamira, así como la elección del nuevo Consejo de Administración que ha sido aprobado por unanimidad y en la que Manolo Zambrano va a ser la cabeza visible de una nueva etapa de transición. La Junta General de Accionistas se ha realizado con Diego de la Villa actuando de presidente, Joaquín Baján como secretario de la misma y con el notario Carlos Toledo dando fe de todo lo que se ha aprobado en dicha Junta. Según lo previsto y con total normalidad y un ánimo de la gente aceptable, eufórico, que efectivamente por fin parece ser que se acaba una etapa no muy agraciada para la entidad. No ha presentado absolutamente nada. Él intentó suspender cautelarmente la Junta, pero ayer se ha visto un auto por el juego de lo contencioso en el cual le denegamos la suspensión con lo cual poca cosa podía haber realizado. Hombre, te traen recuerdos, pero a ver cómo es tan triste, pero en este caso la Junta ha sido una Junta agradable y feliz como consecuencia del resultado final que era el que esperábamos lógicamente. Se inicia por tanto una nueva etapa ilusionante en el recreativo de Huelva en el que se pone fin al oscuro mandato de Pablo Comas al frente del club que ha derivado casi en la desaparición del club más antiguo de España y arranca una fase de transición en la que habrá que solucionar muchos temas pendientes en la entidad. La verdad que es, aparte de satisfacción, emoción. Yo creo que es un día importante para todos los recreativistas. Yo, como un humilde recreativista también, creo que es un día que vamos a recordar todos. El propio presidente de la Junta, don Diego de la Villa, antiguo presidente del club, ya lo ha manifestado. Estamos ante un día histórico. Por fin hemos conseguido apartar de la Administración, ya conseguimos por la apropiación apartarlo de la propiedad a don Pablo Comas. Creo que hoy se ha constituido un nuevo Consejo de Administración formado por gente de Huelva, por gente que ama al recreativo, que no viene a lucrarse ni viene a hacer operaciones extrañas, sino que viene a salvar al recreativo. Y con este consejo que estamos presididos por Manolo Zambrano, todos los conocemos, una excelente persona, un gran profesional, y en el fútbol ha sido todo, creemos que debemos de felicitarnos. El objetivo del Ayuntamiento sigue siendo muy claro, que en el plazo de cuatro meses la entidad se ha traspasado a manos privadas en un concurso público de acciones. Nosotros por ley, primero por ley, la ley es lo primero y hay que cumplirla. Por ley no podemos asumir una entidad de cualquier tipo y encima con pérdida, no lo prohíbe la ley. Y además es porque el Ayuntamiento está para prestar servicio a los ciudadanos, no para gestionar un club de fútbol. Nosotros creemos que tenemos que propiciar la defensa de este bien de interés cultural que es el recreativo. Por ello se expropió, por ello vamos a intentar encarrilarlo, pero que luego sea la iniciativa privada. Hay grupos interesados, todos hemos hablado ya de muchos casos, pero esto tiene que acudir luego a un concurso público, porque la venta de las acciones del recreativo se tiene que ajustar a la ley de contratos y entonces tenemos que sacarlo a concurso público. El recreativo regresa casi cinco años después a Huelva y a su ofición y será momento entonces para no caer en errores del pasado y traspasarlo a buenas manos, aunque con total seguridad a manos privadas.